Humanos. Orcos. No muertos. Elfos nocturnos. Hace muchos años, la gente jugaba al Warcraft 3 en armonía. Pero todo cambió cuando la nación del MOBA atacó. Solo el avatar maestro de las cuatro razas podría detenernos. Pero cuando Battle.net más lo necesitaba, desapareció. Después de muchos años hemos encontrado al nuevo avatar. Un youtuber llamado Matt. Aunque sus habilidades de decir estupideces eran grandiosas. Tenía mucho que aprender antes de poder salvar al Warcraft. Y yo creo que Matt podrá salvarnos. Muy pero muy buenas tardes a todos mis alineados sucios. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido el peor de sus vidas. Y bueno gente, vamos a jugar un poquito a Warcraft 3. Y vamos a ver si el poder del amor y la amistad están de nuestra parte. Bien, esto era así. Empezamos con cementerio, estas cosas, los acólitos. Y no me da el oro para hacer más nada. Bueno. Después sacamos el altar de tormentas lo más rápido que podamos. Y listo, el poder del amor y la amistad va a estar de nuestra parte. Bien, nos tocó muertos vivientes. Y al otro señorito este le tocó muerto viviente. Más hace tiempo que no echamos una partida en el multijugador. Últimamente he estado jugando un poquito más porque quiero mejorar un poco. Pero igual sigo siendo una porquería. Otra cosa, ya tengo Warcraft 3 comprado. Solo que sigo jugando en Run Battle.net por ahora para intentar mejorar un poco mis habilidades. Y después de estarle con todo a lo otro. Bueno, como sea, bien. Ya tengo el oro para hacer mi altar, ¿no? Inclinante tu voluntad, Harry. Vamos a hacer un altar. No sé, a mí me parece esto al menos. Bueno, los muertos vivientes empiezan como que un poquito más flojito que las demás razas. No sé si es solo a mí que me parezca eso o qué. ¿Nos va a aparecer una Sigurat? Sí, nos va a aparecer una Sigurat. Vamos a hacer una. Bien, perfecto. Las hacemos aquí a la vuelta a nuestros tipos. Bueno, como nuestro enemigo es muerto viviente. Lo bueno es que no nos va a hacer la tática de mierda de un Tower Rush. O traer al Maestro de las de Paz y hacernos por mierda a los acólitos. No, va a ser una partida normal, diría yo. Que cuando nos encontremos a hacer con los ejércitos. ¿Puede venir e intentar jugarme las unidades? Pero bueno, no sé, sería un poco raro. Al menos yo nunca vivo uno que haga eso con los muertos vivientes. Aunque debe haber... Bueno, como sea, tipo... Bien pro como ETA. Bien pro como ETA. Ya fue. Bien, bien. Ay, no hice la crista, boludo. Hice el cementerio de una. Qué boludo que soy. ¿Ves? Estas cosas son las que me caen. Pero para mejor... Esto me pasa cuando me pongo a hablar. Porque me olvido lo que tengo que hacer por hablar, más que nada. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir haciendo cementerio aquí. Vamos a hacer... ¿Cuánto sale esta cosa? Vamos a 130. Mirá, de campeón voy a sacar al viejo y peludo. No, voy a sacar a hartas. La vieja y confiable. Exigimos más madera. ¿Cuánto? 30. Ya tenemos. Mi destino está sellado. Vamos a hacer esta cosa aquí para poder comprar la porquería esta que nos hace levantar a los muertos. Excelente. Quiero hacer un ejército básicamente de negromantes y de nerubians. Los viejos y confiables. Porque los nerubians son los tipos más peluditos y bonitos del universo. Bien. Esto se hace relativamente rápido. Chicos, les comento que estoy teniendo un problema con la campaña de Warcraft 3 de Rushing of Chaos. La cosa es la siguiente. Como pueden ver, estoy en la campaña de los muertos vivientes. En la parte que peleamos contra los altos elfos. Y bueno, ya sabrán que en esa parte tenemos negromantes. El problema, ¿saben cuál es el gran problema que tengo? Que cada vez que hago un ejército de esqueletos a base de los cuerpos de los enemigos que mate, se me ralentizan mucho la computadora, los FPS se bajan, es horrible todo. Miren, casualmente tenemos el color de hartas en el juego. Bien, vamos a formearnos esto aquí. Esperá, que quiero esperar a esto. Vamos a comprar uno de estos cuantos de 150. Vale toda la pena al mundo. Vamos a levantar aquí a dos tipitos de esto. Y vamos a pelear contra el poder de la muerte y la amistad y todas esas cosas locochonas. ¡Epa! ¿Vieron que la espada que tiene este tipo no es la Frostmour, es una espada trucha? Ahí le hicieron bien. Bien, ustedes dos chicos, tanquense esto. Aunque son los aprendices de brujos, estos son los más mierda de todo este mapa. Porque básicamente no tienen nada, no tienen ningún hechizo, no tienen vida, no tienen daño. Son mierdecillas nada más. Bien, no podemos parar de hacer arañas. Y tengo que hacer dos necrófagos más para que ayuden al otro tipo a sacar armadera. Botas de agilidad más tres. No es algo que me guste mucho, pero bueno. Principalmente porque los muertos vientes no tienen ningún héroe que tenga de atributo primario de agilidad. Uy, estos me van a reventar el culo. Contra estos no. Bueno, me voy aquí al cosito verde. Lo bueno que está el ser un mapa chiquito, mi enemigo está por aquí. No tiene mucho lugar a donde ir tampoco. Bien, vamos a pelear aquí. Matamos al grandote primero. Pero no voy a curar esa cosa porque es una unidad invocada. Aunque no sé, dura bastante. No, ya estaba por morir. Tampoco para tanto. Tengo que guardar mi mana para curar a mi... A mi Nerubian y todo eso. Es para la capa de invisibilidad de Harry Potter. Me gusta decirlo así. Bien, esta cosa puede ser útil. Puede ser útil si nos acordamos de usarla y todo eso. Mirá con la W. Si aprieto la W me oculto. Bien, eso es bueno saberlo. Bien, vamos a ir luchando. Me gusta siempre limpiar los cositos verdes primero. Y más contra... Y más en un mapa pequeño. Bien, vamos a hacer dos necrófagos que ayuden a este. Ven, aquí estuve mal porque tuve que empezar haciendo rápido los necrófagos y todo eso. Pero perdí bastante tiempo. Bien, vamos a pelear contra el brujo Pícaro. Este tiene un poder. Tiene... Ahí está, el escudo de hielo este que le da tres armadura. Es un buen poder, Harry. Debería mandar a que le peguen a mis... A mis Nerubian porque así los puedo curar. Pero bueno, manual de salud, mirá. Eso nos da un poquito de vida. Excelente, muy bien. Me hubiese gustado un libro de fuerza o algo de eso. Pero no se puede pedir todo en esta vida. Vamos a meternos nuestra vieja peluva aura. Que aumenta nuestra velocidad de movimiento y nuestra regeneración de vida. Por segundo. Creo que era así, ¿no? Bien, vamos a mandar un Nerubian a que nos acompañe. No podemos parar de sacar Nerubian, básicamente. Vamos a matar al chulazo. Ahí va. Si le quieren pegar a mis arañas, que les peguen. O sea que estoy, le voy a tener una espiral de la muerte a este. La tecla rápida de la espiral de la muerte es la E. Me la acuerdo básicamente por el LOL, más que nada. Son las teclas que me quedan fáciles. La Q, la W, la E, la R. De la costumbre. Lo feo de jugar LOL por mucho tiempo es que, no sé, como que te... Y Dota también te es acostumbrada a usar varias unidades a la vez. A mí me pasa eso, al menos. Me cuesta muchísimo todo eso del micro y todo eso. O sea, te puedo cuidar el héroe, pero... Las unidades que están a la vuelta mía, no, olvídate. Y ese es mi gran problema. Creo que hay un invisible aquí. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a mandar aquí a los tipos. Había uno invisible, sí. Vamos a matar al invisible, que este nos puede envenenar. Ahí va, que le peden a mis arañas. A una araña sola, si es posible. ¿Me están atacando, en serio? Que me mandaron esqueletos, ¿verdad? ¡Me dijo a mí, Harry! ¡Mando en las drogas! ¡Huyése! ¡Me dijo el cigarro! ¡Qué pesadito, qué pesadito el niño este! ¡Qué pesadito! Le estamos jugando a la cobra de ella, aquí. Y gira, 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 y va. Que está lindo por una orgía entre los que estamos acá. Gira, 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 y vengo como el beso en el porongo. Y si yo no te la pongo, te la va a poner aquel... ¡Al fin, boludo! ¿Qué me dejó? Me dejó capa de sombra. ¡Otra más! La voy a vender. Vamos a farmearnos aquí el puntito amarillo. ¿En serio? ¡Qué pesado! ¿Solo eso? ¡Vámonos! Vamos a pelear. Espera, espera. ¿Me están ahí? Excelente. Vamos a pegarle aquí a estos tipos. Si me quieren matar los acólitos, que me los mate. Yo le voy a matar esto. Vamos a utilizar esto rápido por las dudas. Sí, sí, sí. Dale que esa araña te la mato. Dale que la araña de mierda esa te la mato. Que va a salir más que todos los acólitos juntos. Ahí va. Sube nivel. Perfecto. Lo feo de subirme esto que va a ser para curar... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, no! ¡Ay, me la mató! ¡Qué hijo de puta, boludo! Ahí va. Vamos a matarle esto rápido. No, no paremos a hacer unidades. Me mató una araña. Fue una gran cagada eso. Ahí va. Ahora no me va a matar ninguna otra. Te lo juro, Harry. Estoy actualizando aquí esto. Bien. Se tiene que ir. Se va a llegar todas sus mierdas. El tipo está regular en ejército. ¡Ah, qué lástima que se me murió esa araña! Nunca me lo voy a perdonar eso. Vamos a aumentar esto rápido. ¿Cuántos se me murieron? Esperá, esperá. No, no, no. No lo puedo aumentar. Tengo que hacerlo estos dos y ahí sí. A ver, vamos a comprar... Poción de curación no puedo. Voy a vender la capa esta. Que son 50 de oro, quieras o no. Me voy a llevar uno de estos. Y Pulo va a aparecer. Nah. Bueno, le forzamos. Por nuestra parte estuvo bastante bien. Porque le forzamos varias cosas. Tuvo que usarlo el pergamino del ayuntamiento. Aunque yo también lo tuve que usar. ¿Qué otra cosa? Le matamos algunas arañas. Él nos mató dos acólitos. Y perdimos una araña. Pero creo que salió bastante bien para nosotros. Fue worth. Creo yo, ¿no? Mirá, aquí no la voy a perder. La vieja de confiable le va a servir. Uh, qué pesado el pelotudo este. Qué pesadito. Ahí va. Le empezó a pegar a hartas ahora. No pasa nada. Libro de fuerza. Mi atributo primario. Me va a dar daño y ataque. Ay, ay, ay. Vení para acá. Ahí va. Ahí vas a estar bien. Siente el pinchazo de la araña, Harry. Cinturón de la fuerza más seis. Me viene genial ese ítem. Vamos a matar esto aquí. Y vámonos. Ey, amigo. Tú en cuarentena. Tú en cuarentena. Tú en cuarentena. En cuarentena te quiero. El durmiente se ha despertado, Harry. Bien. Necesito comprar pociones o algo de eso. Para eso tengo que actualizar esto. Muy bien. No nos vino muy bien. Eso que harto hace tanquear a todo el daño. A ver. Mercado Obliv no hay por aquí, ¿no? No me conozco. Ah, que hay uno. Muy bien. El tema que es de noche y me van a hacer pelota a los bichos y voy. Que se lo tanqué los nerubians. Es tan sencillo la vida y yo me la complico al pedo. Bueno, el ejército del tipo sinceramente no me llamó mucho la atención. Estoy haciendo las cosas muy lento, eso también. Ya fue. Que peleen ellas, que peleen ellas. Tú no peleas, tú no peleas. Tengo que actualizar a mis guerreros también. Bien, ahí va. Matamos al Sasquatch. La sociedad secreta del Sasquatch. ¿Quién se acuerda? Hidroagilidad. Pocion de restablecimiento. Eso me va a ser útil. Eso me va a ser útil. Voy a vender... Voy a vender esto. No quiero usarlo. Pergamino de curación. Vamos a ver esto. Pociones de curación no venden. No, eso venden en el Raging of Chavos nomás. Pocion de restablecimiento. No me la quiero tomar porque es de las buenas. Me quiero hacer aquel Tussat ahora. Vamos a ir actualizando aquí. Perfecto. Esto cuánto demora. Demora un buen rato. Estoy haciendo que la partida quede larga. Mira, vamos a comprar... No, no hay un costo de mercenarios por aquí. Tendríamos que empezar a atacar desde hace muchísimo. Pero no lo estoy haciendo porque estoy con un poco de pereza. No estoy a mentir. Me da pereza ir hasta el otro lado del mapa. Pero bueno, vamos a ver qué tiene el puta. Vamos a ver qué tiene. Podemos comprar uno de estos también. Voy a comprar a Silvanas. Igual le falta una vida, boludo. ¿Qué hago? ¿Me zarpo la poción o no? Me voy a traer dos de estos. Bien, este estuvo farmeando. Uy, boludo, la costumbre, boludo. No hice un grupo. Me acuerdo poco de usar los grupos, pero tengo que hacerlos. Ahí está, control 1, apretando el 1 ya tengo el grupo. Excelente. Vamos a ver qué tiene este. No tiene un carajo este tipo. No tiene nada. Qué pesadizo. Está, pero ahora no puede hacer nada. Dale, 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 dale. Dale, dale, chau. No, no mirás que se te va a cagar, boludo. No, no me cagues el video así. Bueno, gracias. Otro. No, es el mismo. Esta actualizó toda más no poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer torre de la tortura. Y empezamos a hacer nuestras porquerías. Aquí vamos a sacar a Lich. Uh, las Sigurats. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. Mara mía. Estoy haciendo, sí, estoy haciendo. Cancelo esto. Justito cuesta 5. Mandamos uno. Ojito que tengo que controlar allá arriba también, para que no pasen cosas malas. ¿Qué iba a hacer yo? Torre de la tortura. Vamos a hacer dos torres. Ahí hacemos las porquerías para poder entrarlo a la base. ¿No has farmeado esto? ¿No? Bueno, por mí mejor. Vamos a comprar... Bueno, por ahora no tengo comida, pero me gustaría comprar un sacerdote ahora cuando pueda. Ahora, ya que estamos haciendo la cosa de la tortura, también podríamos hacerlo la porquería esta. Podríamos hacer las cosas estas que nos curan, que él hizo alguno por ahí. Esas máquinas que te curan el man y te curan todo. Poción de invulnerabilidad, eso es bueno. Al carajo. Uh, me gustaría guardarle esto al mago. Y va a demorar un ratito en llegar, no te voy a mentir. Al carajo. Bien, ya se hizo nuestra porquería. Vamos a comprar aquí a un sacerdote. Cómo odio cuando empiezan a curar a los tipos estos. El tipo no está farmeando mucho, no te voy a mentir, ¿no? Quiero hacer carros de espojo y así le entro a la base. ¿Cuál es la tecla rápido? ¿Esto es la N? ¿Ves? Esa me queda complicadísima. Sí, aquí está. Vamos a reunirnos aquí, chicos. Bien ahí. Bien ahí. Vamos aquí ahora. Vamos a encantar esto. Vamos a hacer uno por aquí. Se farmeó aquí el cosito verde, pero no se está farmeando los amarillos, que son los que tienen, en principio, mejores ítems. Uh, ahora la madera. No, 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 no. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Bueno, está. Podemos esperar un ratito. ¿Cuánto madera me pedía? Creo que 50 era, ¿no? Qué pesadito, ¿no? Le voy a atacar la base, si se va. Le voy a atacar la base. No está haciendo nada. Está haciendo tremenda defensa al pedo este tipo. ¿Tiene algo por acá? No, no se farmeó esto. No se farmeó esto. No, aguantate de acá. Sos el paciente cero ahora, boludo. Nos está rompiendo todo el escarabajo este. No va a llegar a hacer nada, ¿no? No lo podés curar. Vamos a meter esto en automático. Ah, que no fue aún. Uh, libro de fuerza más 2. Flota de precisión de Alegra. Alegria. Alegria es un héroe de World Cup 2. Es la hermana de Silvana Windrunner. Ahí va. Les da más ataque a las unidades que están de lejos. 50. Muy bien. Vamos a tener ese bicho de mierda ahí todo el día, como pueden ver. Bueno, el tipo no está haciendo nada. Le voy a quitar todito el farmeo que hay por aquí hasta que tenga las catapultas. Y después le ataco con todo. Mirá, esto se farmeó. Este es la Rapiapan numérico 2. Pero hizo toda la vuelta esto. Qué tipo más raro. No, justo vos no, boludo. A vos te voy a poner esto. Zarpas de ataque más 6, ojito. Esto lo puedo vender por aquí. No se lo quiero dejar, se lo dejo ahí escondido. Vayan para atrás ustedes. Vos agarra esto. Artas agarra esto. Está jugando muy a la defensiva. Está haciendo muchas torres y todo eso. Mirá, me va a romper esto. Están atacando a nuestras fuerzas. Ojo. Me mató un troll. Bien, vámonos aquí. Eso, pelota. Me está haciendo pelota esto. Qué pesadito que es. Bien, vamos a mandar 5 de estos. Y vamos a seguir haciendo aquí estos para reventarle todo lo que tenga. Estamos perdiendo mucho tiempo. No quiero que empiece a hacer Edder Wimps. Bien, le voy a matar esto porque me está pesadeando mucho. Y aparte de esa experiencia, quieras o no. Y por mientras vamos haciendo las catapultas aquí. Es lo mejor que puedo ir haciendo. Construye más siguras. Vamos a matarle esto. Tendremos que ir actualizando también. No podemos perder tiempo en eso. Voy a darle con la madera. No tenía 3 acólitos. No tenía 3 micrófagos sacando madera. Bien, se los matamos. Excelente. Aquí los tipos que vengan a sacar oro. Muy bien. Vamos a hacer alguna de estas por las dudas aquí. Bien, le mandamos a hacer todo eso. Y vamos a atacar. Vamos por aquí. Lo hacemos mierda de lejos. Con 4 de estas creo que es más que suficiente, ¿no? Está aguando automáticamente con él. Vamos a hacer otro necrófago ya que estamos con problemas de madera. Bueno, no tenemos siguras. Siempre hay un problema, loco. Vamos a atraer todo el ejército. Es el simbolito de la alianza. Está quedando larga por quedar larga nada más. Muy defensivo el tipo este. Bien, aquí vienen nuestras niñas. Hizo buenos, ¿verdad? No tengo el coso actualizado. Por mí está bien, por mí está bien. Gracias por avisar. ¡Corre, Harry, corre! Hay que actualizar rápido esto. ¿Cómo me puedo olvidar de hacer esto? Qué pelotudo. Qué pelotudo. Y la madera, boludo. Me van a dejar loco entre la madera y lo otro. Qué suerte que vi. Me fui al carajo apenas vi eso, boludo. Me olvidé de actualizar esto. Dale, actualizamos esto y después atacamos. Y se me ha agotado la paciencia. Y no puedo hacer nada hasta actualizar eso porque me va a hacer pelota. Hizo nigromantes, hizo la otra porquería. Está complicado, ¿no? Está complicado. Nosotros aquí tenemos problemas de madera como si fuese el oro, más o menos. Bueno, hay un recurso de oro, así que no tiene mucha gracia ese chiste. Hice demasiada de estas, creo. Pero yo no les voy a mentir. Con esto creo que gano. Solo que tengo el problemita ese de que ahora se hizo dragones y tengo que esperar esto y todas esas cosas. Listo, está. No puedo perder más tiempo. Ahora sí, vamos. Suerte que es una actualización que se hace súper rápido, gracias a Dios. Mirá todo lo que se hizo el tipo este. Actualizó esto más dos. Ojito. Acá, esto. Uy, está fuerte, ¿eh? No me lo vas a matar. No me lo vas a matar. ¿Tirarle la nova? Eso. Eso. Rompele. Matale eso. El frío eterno te aguarda. Hombre. Uy, me encerré mi propio héroe. Qué pelotudo. Está lo bueno que lo puedo curar. Como condenado lo puedo curar bien. Esto ya parece que vamos bien. Ustedes no estaban en el dos. Bien, ustedes aquí. Nosotros nos encargamos de matar estos pelotudos. Estos forros de mierda. Los vamos a hacer pelotas. Ya le matamos a los wills por suerte. Bien, se me está cargando esto. Ahí va. Focus a esto. Ustedes dos. Ah, le pelota a esto. Hay que matarle a este bicho rápido. Curamos este. ¿Ven que estoy un poco más ágil con esto? Estuve entrenando un poquito. Ay. Ay, no me queda mana. No me queda mana. Siente mi córnera. Le matamos a otra. Muy bien. Él se dedicó a hacerme foco a mis porquerías de estos. ¿Qué? Hizo un ejército de negromante y de todo un poco. Re loco el ejército de este tipo. No, mis pobrecitas. Mijitas. Ya fue, ya fue, boludo. Ya fue. Y actualizó todas, boludo. Todas actualizó. Qué tipo de insano. Qué tipo de insano. Acá vamos a matarle a este. Vamos a meterle la nova. Vamos a hacerlo pelota. Le podía meter una nova más fuerte. Eso lo peor. Mmm, me acordé que tengo esto. Muy rico. Y yo dejo cagar este. Ojo, ojo. ¡Muere! ¡Te encanta el choto! ¡Te viola el cacho! ¡Te viola el cacho! Acá, rompele esto. Bien, muy bien. Maravilloso. Vamos a... Tiene muchas porquerías. No hay manás suficiente. Uy, se rendió. Y bueno, mi gente. Aquí tuvimos una partida... Una partida larga. Por quedar larga nomás. Esto lo podríamos haber hecho mucho antes. El único problemita fue que... Cometí muchos fails al principio. No hice el tercer necrófago. O sea, hice tarde la cripta. Un montón de historias aquí. Otra cosa... Me jodió mucho con las unidades invocadas. El tipo... Jugó bien. Jugó bien. Sí, el tema que... No sé. Estuvo muy a la defensiva, creo yo, ¿no? Sí, mirá. Esto de actualizar todas las torres... No sé si es conveniente. Es más, no sé si es conveniente hacerlas así en las entradas. No sé, como yo veo los videos que... Siempre los muertos vivientes hacen las figuras aquí a la vuelta de esta porquería. Mirá. Como en esta que hizo al principio. Como que empiezan a rodear la mina de oro. Para que así no los jodan a los acólitos a lo largo de la partida. Y bueno, nada más. Recuerda que me podés ayudar mucho diciéndome mis errores. Y he progresado en algo también. Yo considero sinceramente que estoy un poco más ágil con estas cosas. De los botones rápidos y todo eso. Porque vieron que perdí muchas menos unidades. Aquí usando la Nova también aprieto la N y todo eso. Y nada más. Recuerda que me podés ayudar con un likecito. Si este video llega a los... 200 likes. A los 200 likes subo la próxima parte de... No, 200 de mucho. 150. Cuando esto llega a 150 subo otra partida en Warcraft 3 multijugador. Que me encanta. Me encanta adorar hacer esto. Pero bueno, el poder de la multilamistad tiene que estar presente en la serie. Para que así la siga subiendo. Recuerda que también subo a Stronghold Legend. Noulas. Hay un montón de series en el canal. Y nada más. Este fue el Rey del Sur. Maté. Hasta otra. Y aguante el Paco. No me importa nada. Vieja. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.